Bueno, esa es su esposa, la patrona. Muchas gracias, de verdad. Un gusto, un gusto. Cuenta con nosotros también, ahorita. Nos vamos muy felices, tenemos que ir a trabajar, si no nos quedábamos más. Pero muchas gracias, Nora. Hasta luego, que dio la venida. Ah, qué linda. De los productos de aquí, de la casa. O sea, el queso de la casa es impresionante. A mí, bueno, pero cada quien no sé qué queso les guste. Juan. Muchas gracias, de corazón. Sí. ¿Qué? Y a mí ya saben que lo que me gusta. ¿Cuál es? Es el uno se los de. Qué linda. No, es que no, el queso que me gusta es el provolone. El mejor queso. No sé si te gusta el provolone, pero a mí me mata. Y es el uno de ellos, yo único digo. Que Dios los bendiga, muchas gracias. Tome a mí una bota para que pueda costearla. Gracias. Gracias. Bien, a ver, Juan. A ver, Benjamin. No, no, no. Al contrario. Juan, es el equipo de... El equipo de Flor de Amargo. Sí, a mí me dijo, está muy feliz. Me acuerdo que venía todo muy feliz porque... No, 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 no estamos hablando. Seguro regresamos pronto, pero bien. Cuenta con esto. Muchísimas gracias. Son lo máximo, la preferida del Bancino. Aquí voy a tomarme la comida. Gracias, hermano. Fíjense, Dios los bendiga. Bien, bueno, ya se va Flor, ya se va el equipo. Y ya este... Platícanos tus impresiones de Pueblo Quieto. No, pues estoy feliz. Y además siempre... Pues trépate, Flor. Aquí están las llaves. ¿A poco sí me lo dejas? Nada más un movimiento. Hazme, hazme. Atrás y para adelante. Hazme un video. ¿Con el celular y el gordo? ¿Con el gordo o con ese? Con el gordito. No, no, yo... Sí, Lalo. Quizá Flor Amargo en el M38. A ver, mija, agarra a... Agarra, está rica. Aguas con el queso, sí, mija. No es cierto. Adelante. ¿Ya? ¿El gordo? ¿El gordo? ¿Está ahí adentro? Estamos aquí frente a la preferida. Estelita, su mamá. Gracias. Ahorita nos subimos a historias y todo. Gracias, historias. Guapísima Flor Amargo. Échame la cámara. Y el equipo, ve nada más el equipo cómo está. Ah, pueden echar todo ahí atrás, ¿eh? Primeras impresiones de Tulancingo. Ya la salida. Hombre, increíble. ¿Qué me dices? ¿Eh? Corre, ve a los perros. Es mi duda. Ay, 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 ay. No está lloviendo. No es un relampamiento. Es flor amargo. Que va llegando. Me ven y sufren todos. Son tres velocidades, Lord. La primera es para abajo. Para arriba, pegada acá, es la reversa. ¿Este? ¿Para allá? No, la reversa está arriba. Acá. Ahí está la reversa. Ahí está. Ahí vas, sales bien. No, no te esquíes. Ahora sí, dale. Dale. Vete, Celita, con ella. Ahora, presidente. Y ya se va a México. Abajo. Abajo. El autoacadero de Hidalgo. Nuevo carro, mi carro, mi ficción. ¡Toma! ¡Venga! ¡Por qué? ¡Es el autoacadero de Hidalgo! Deja, te lo voy a subir aquí, cuando vayas. ¡Toma, mira! en la punta de aquel cerro tengo amarrado un marrano cada vez que voy a verlo esa niña desde la preferida un abrazo para todos por amargo el equipo juan jose y toda la banda saludos